Estimados estudiantes de la Universidad Continental, bienvenidos a la asignatura de tratamiento de aguas residuales. En esta oportunidad vamos a ver el tema de gestión de los residuos y disposición del efluente de la depuración del agua residual. Dentro de los temas de la unidad se va a ver el tratamiento terciario del agua residual y el análisis de alternativas tecnológicas ecoeficientes para el tratamiento y reuso de las aguas residuales. El tratamiento terciario y la finalidad de este tipo de tratamientos es de eliminar la carga orgánica residual y aquellas otras sustancias contaminantes no eliminadas en los tratamientos secundarios, como por ejemplo los nutrientes, el fósforo y nitrógeno. Estos procesos son de naturaleza biológica o físico-química siendo el proceso unitario más empleado el tratamiento físico-químico. Este consta de una coagulación, floculación y una decantación. Otros procesos empleados como tratamientos terciarios o también llamados avanzados son el intercambio iónico, la absorción, microfiltración y ultrafiltración, osmosis inversa, electrodesinfección, membranas cerámicas y oxidación avanzada. La desinfección. La desinfección de las aguas residuales tratadas se practica a menudo para reducir el nivel de microorganismos patógenos, especialmente si se va a reutilizar el agua. La mayoría de organismos transmitidos en el agua se ven afectados negativamente con niveles de pH por debajo de 3 y por encima de 10. El material particulado y las sustancias químicas pueden interferir con la acción del desinfectante, reaccionando químicamente neutralizando el desinfectante o protegiendo físicamente al microorganismo. También las sustancias químicas disueltas que interfieren con la desinfección química incluyen compuestos orgánicos, compuestos nitrogenados inorgánicos y orgánicos, hierro, manganeso y sulfuro de hidrógeno. El cloro es un oxidante fuerte y cuando se añade como un gas en el agua, forma una mezcla de ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. Las reacciones de cloro con amoníaco y sustancias que contienen nitrógenos orgánicos forman los siguientes compuestos como la monocloramina, la dicloramina y la tricloramina. Pero estas cloraminas son mucho menos eficientes que el cloro, alrededor de 50 veces menos eficientes para la inactivación de virus. El ozono es un agente oxidante más potente que el cloro, pero resulta más caro que aplicar cloro para el tratamiento de las aguas. Se utiliza más para el tratamiento de agua potable porque no deja residuos. El uso de la luz ultravioleta para la desinfección ha incrementado su popularidad porque no produce subproductos cancerígenos o tóxicos y no hay la necesidad de manejar o almacenar productos químicos tóxicos. La inactivación microbiana es proporcional a la dosis de luz ultravioleta que se expresa en microvatios por segundo por centímetro cuadrado. Actualmente, Arabia Saudí es uno de los países pioneros en desalinización del agua del mar. En este país, 4 de cada 5 litros que se consumen provienen de plantas desalinizadoras. Los siguientes países en la lista son Emiratos Árabes, Libia, Kuwait, Qatar, Estados Unidos, Japón y España. Dos de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo se encuentran en Israel, un país donde los recursos hídricos son escasos, limitados y se encuentran en continuo descenso. También es un país azotado por la escasez de lluvia, un problema en el que el cambio climático tiene mucho que ver. Además, como la mayoría de países del mundo, Israel demanda cada vez más de agua debido al crecimiento demográfico. De esta forma, estamos viendo que de la teoría a la práctica se está utilizando un sistema de tratamiento terciario o avanzado, que es la ósmosis inversa, para poder obtener agua para el consumo humano. Dentro de las conclusiones tenemos, el tratamiento terciario tiene la finalidad de remover los componentes remanentes que quedan después de los procesos previos de tratamiento. La desinfección se aplica siempre después de un proceso de tratamiento biológico, puesto que la cantidad de microorganismos que se generan en este proceso es alta y escapan conjuntamente con el agua tratada. Existen diferentes métodos de desinfección del agua tratada y se están probando a nivel piloto nuevos métodos, los cuales tienen como objetivo ser más eficientes, dejar menos residuos y ser más económicos en su aplicación.